Música Por aquí es propiedad del tractor, es propiedad del señor Iván Vázquez, el propietario del tractor, un John Deere color verde Por aquí encontramos una menor de 7 años, la cual se encontraba fallecida, ya que pues estuvo muy cerca a lo que es la bomba El cual la jaló y la mutiló, es la niña de 7 años, Lorena Bustillos Bustillos, el cual pues su mamá es María Bustillos de 36 años Y el papá, Perino Bustillos de 35, originario del Vergel, el cual pues ahorita se encuentra lo que es ministerial aquí Haciendo la labor y pericial, ya que pues hay que levantar el cuerpo Se tiene conocimiento, por qué motivo está esta menor cerca del área de esta máquina que está bombeando agua Pues no, según comentan, verdad, que andaban buscando pescados, lo que es aquí en un costado de... Además viene en el canal, verdad, el cual pues se aproximaron de más a lo que es a la toma de fuerza El cual pues su ropita, lo que es su chamarra, pues lo jaló la toma de fuerza y así la enredó contra lo que es la flecha Una situación muy difícil porque quedó totalmente descuartizado este cuerpo de esta menor Así es, sí, pues sí quedó ya el cuerpo pues muy mutilabra, membrado El cual pues es mucho lo que se vio ahora ¡Gracias!